El senador de la Nación, Eber Villalba, habló sobre la presentación de un proyecto de ley que elimina el uso de máquinas de votación electrónicas para candidaturas uninominales y de chapa presidencial. Es un proyecto de ley que prohíbe la utilización de urnas electrónicas para las elecciones presidenciales de gobernación e intendencia. Vamos a estar presentando, aquí tengo el proyecto de ley, ahora vamos a presentar en mesa de entrada. ¡Gracias!